¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡En cero! ¡Va, va, va! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!